Hay otra historia, esta no voy a dar nombre bajo ningún punto de vista ni a punta de pistola de una persona, no voy a dar ni profesión, nada que justamente contó acerca de esto que tampoco voy a mencionar, de esta persona que estaría mal expectada, que trae mala suerte e hizo un listado se murió al día siguiente ¡No! Querero reventar ¿Y el listado? No, no, no Querero reventar Querero reventar Tremendo, tremendo, si mejor no mencionar A ver, Ventura No, que es muy fácil, ¿no? Yo conozco mucha gente que le ha colgado el cartelito de mufa a un colega justamente para sacarlo de carrera Ah, eso es muy cruel Conozco una persona, yo la quise mucho, una gran cantante que sacó a otra competidora de carrera colgándole el cartelito Pero voy a dar nombres ahora ¡No, no, no! Sí, tiene razón Luis ¡Ah, me encanta! Tiene razón Luis No de este caso, pero sí la diferencia entre Charlie García y Johnny Allen ¡Ay! Johnny Allen le fue a reclamar a Charlie porque había un tema, una canción Es que parecía fanosamente inspirada Discutieron y Johnny Allen lo empujó y lo hizo rodar por una escalera ¡A Charlie! La revancha fue... ¿Saben cuál fue la fama que siempre la endilgaron en toda su carrera? Sí, por la razón por la cual el autor ya saben quién fue ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ah, guau! ¡Qué revelación! ¡Charlie le puso eso! ¡Esto es una bomba! Yo no lo sabía, yo no lo sabía Yo no lo sabía, por ahí usted no lo sabía ¡Sí! Vamos a decir un hombre con esto Si querés te digo Yo no tengo problema en nombrar Si quiero yo lo nombro ¡Ay no! Una larga lista Pero después Si mañana se me cae un florero en la cabeza ¡Ah! Pero no Me da mucha impresión Volvemos a los asesores espirituales Sí Hay grandes figuras que han tenido desde Angeólogas ¡Angeólogas! Gente que le cantaba mantras al oído a las 7 de la mañana Antes de arrancar un programa de radio ¡Buen! ¡Ah! Gente que tiene un gurú en el sur de Brasil Grandes actrices Un gurú en el sur de Brasil al que consultan vía Zoom Una vez por mes Digo, por eso digo Fátima si es que lo tiene No es para decir bueno Es raro Es un caso extraordinario Sería dentro de la media Perdón Me están pidiendo cábalas El mundo del fútbol Y el mundo del teatro Está lleno de esas cábalas ¿Cuál es la tuya? Aventura Con Rial Con Rial Nosotros teníamos una Que era la estampita de Pugliese Claro, siempre Pegada detrás de la escenografía Antes de entrar Yo entraba Siempre con el pie derecho A intruso Cuando arrancaba Entraba con el pie derecho A la cancha hago lo mismo Hubo un día Hubo un día Que no lo tocaste O no diste el paso Con el izquierdo Estabas pegado En la escenografía Estabas pegado El pie te pregunta Karina El pie derecho Pero hubo un día ¿Vos te fijaste si aquel día En que se terminó todo mal Que se chocó todo Y que te fuiste de intruso? ¿Habías entrado con el otro pie? ¿O no tocaste? No, entré con el pie derecho Pero a mí me fue muy bien ¿Y qué pasó con Pugliese? ¿Se durmió? Lo mandó a Canaro No, Pugliese Pugliese Y la pierna Y usaba Si tenía Yo no usaba Este, ropa Interior Slip Pero si tenía que ponerme Slip Siempre rojo ¡No! El rojo espanta ¡Ay, te protege! El rojo sí El rojo sí Contra la epidemia Está bueno Está bueno Con ropa negra Ustedes Vos lo debes saber Todas las casadas Deben saberlo ¿Qué? Cuando la novia Se va a casa El día del casamiento Se pone la lencería roja O miento yo ¡Ay, yo no sabía! Rojo o rosa ¡Ay, por favor! Acá nadie se casó Acá nadie se casó ¿Tú estás casada? No, yo no Pero no, por favor Discúlpenme Entonces, cásense de vuelta ¡No! No sabía yo ese asunto Pero se te ve que Escúchame, si pongo una roja Con el blanco Se trasluce Se ve No, pero la noche Para la noche de boda Yo le digo Vayan y pregunten En una iglesia Vayan y pregunten No, en una iglesia 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 ¿Vos usabas Usabas el short de fútbol Y abajo no usabas nada? Está todo desprevenido ¡Qué sexy! Discúlpenme Ya vi, ni dos horas Pero, y el suspensor No se movía Marcaba la hora No usabas Pero se movía Pero aventura Todo al viento Y si tenías un pelotazo Y no le quiero contar algo Porque me van a... No, no, no No hace falta No hace falta No hace falta Claro Ahora lo hace falta No, no porque me linchan Ventura No, pero Ventura Le voy a contar algo ¿Ustedes no han visto Una pregunta Los sanadores de vestuario ¿Los qué? Los sanadores de vestuario Sí ¿De dónde va? Los que vienen a limpiar En la era Bianchi se usó Ah, no, claro En la era Bianchi Se limpió la bombonera Perdón Yo quiero una pregunta Y cuando en el área En el área chica Te entierran Una estatuilla Y una virgencita ¿O algo? Para evitar Los arcos negados Para, Ventura Una pregunta Porque me quedó el tema Del no suspensor Perdóname, Ventura No No Preguntale a Eva Lo que me venía a preguntar Él usa Él usa Yo tengo dos preguntas Uno La primera es ¿Qué pasa? Un pelotazo Y segundo No habrás hecho La gran Neustad, ¿no? Eso No Yo creo que sí Porque antes se usaban Es más Yo te voy a decir una cosa Se usaban los pantalones Muy anchos No es como ahora Que están más entallados Sí Y yo Y peor Más anchos No, ¿por qué? Y se te escapa todo Se te escapa todo Mónico Mónico Intimidabas al rival, Luis Bueno, discúlpenme Discúlpenme Yo tengo cultura de vestuario Muchos años de vestuario 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 Es decir A mí pregúntame ¿Color de pelo verdadero? Sí Ah, claro A mí decime Todas las medidas A mí decime ropa interior Porque yo convivía Yo convivía En un vestuario Con gente Es decir ¿Qué fue lo primero que hice Cuando mis hijos Pacuno y Nahuel Cuando eran grandes? No agarres el jabón Lo mismo que Antoñito Antoñito anda en casa Todo el día en pelota La verdad es esa Pero a los chicos Yo le daba la cultura Del vestuario ¿Por qué? Porque cuando vos Hacés convivir Ya no tenés problemas Con tu cuerpo Confirma lo de los botines verdes Acá Quiero reventar Déjame preguntarle Déjame preguntarle A la doctora Ana Rosenfeld ¿Cuál es tu cábala, Ana? Antes de hacer algo importante Antes de presentarte En una audiencia clave ¿Tenés alguna cábala en particular? No, cábalas particulares no tengo Lo que sí siempre tengo Mis ojitos Mis pulseritas de ojos Ah, siempre Es verdad Siempre tenés algún ojito turco Tengo que poner en agua y vinagre Como para sacarles todo Lo que pueden haber absorbido Fantástico Que durante Nada Tanta exposición Así que cada tanto Una semanita en agua y vinagre Así que cuando no me las ven Es porque están haciendo Su propia limpieza